...tiene problemas por las condiciones meteorológicas de alta lluvia. Pero hay los mismos problemas o similares de condiciones climatológicas y meteorológicas que están acentuando la situación en Montevideo y en la zona metropolitana de Uruguay, donde la sequía y la escasez de precipitaciones tienen a las comunidades al borde de quedarse sin agua potable. En ese contexto, el Ejecutivo de Uruguay promulgó una ley que permitirá exonerar del Impuesto al Valor Agregado, del IVA, la enajenación de aguas minerales y sodas un día después de que el proyecto fuera votado en el Parlamento. De esta forma, dicho producto no estará más grabado hasta que el Gobierno dé por terminada la emergencia hídrica decretada el pasado 19 de junio. Asimismo, el Ejecutivo eliminó mediante un decreto rubricado por el presidente de la calle POU el Impuesto Específico Interno, el IMEX, aplicable a las aguas minerales y sodas. Dicha medida será también hasta que finalice la emergencia hídrica decretada para la zona de Montevideo y sus alrededores. Durante la votación llevada a cabo en el Parlamento, el senador del oficialista Partido Nacional, Sergio Botana, explicó que el IMESI es un 8% sobre un fijo de 22 pesos uruguayos, unos 60 centavos de dólar por litro de agua, al tiempo que le iba es del 22%. Son medidas para que la población pueda consumir agua cuando finalmente las represas ya no tengan la posibilidad de abastecer con agua potable a la zona metropolitana del Uruguay. Todo esto en medio de una polémica y entredichos entre la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional por los préstamos solicitados por Montevideo al Banco Interamericano en el Desarrollo precisamente para paliar la crisis. Las razones por las que el Gobierno y el Ministerio de Economía han vetado ese apoyo directo del BID no son los suficientes para las autoridades de Montevideo. Y conversamos ahora con Carolina Cose, intendenta precisamente de Montevideo, Uruguay, hasta ahora conectada con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, intendenta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a usted. Primero, intendenta Carolina Cose, le quiero consultar sobre el diagnóstico en este momento para las posibilidades de agua potable para la región metropolitana, para la zona metropolitana, ¿no es cierto?, y Montevideo en el Uruguay antes de avanzar a las posibilidades de cómo efectivamente poder abastecer a esta comunidad que se está quedando sin agua potable. Sí, agua potable no tenemos más. No se puede calificar como potable desde el momento en que los valores de determinados componentes como el sodio, el cloro, se han disparado varias veces por encima de lo que marca la normativa internacional. Para decirlo brevemente, el valor de sodio que marca la normativa internacional es de 200 miligramos por litro. Nosotros estamos tomando mediciones en distintos puntos de Montevideo, donde tenemos policlínicas de salud, de la intendencia, y ya hace bastante que estamos en más de 440, 450 miligramos por litro, que es una excepción autorizada por el Poder Ejecutivo, pero más allá de las autorizaciones excepcionales, la realidad es que estamos absolutamente fuera de norma y ahora se está planteando autorizar llegar a 900 miligramos por litro. O sea, el agua no es potable y eso nos interesa especialmente para aquella población que no puede comprarse agua potable embotellada. Nosotros presidimos lo que se llama el Comité Departamental de Emergencia, lo hemos convocado ya varias veces, lo convocamos en los primeros días de mayo y planteamos declarar una situación de alerta, perdimos esa votación. Después participamos en una reunión con el Ministerio de Ambiente del Gobierno Nacional y planteamos 20 medidas, entre las cuales estaban justamente exonerar de impuestos a las aguas embotelladas, que por suerte un mes después el Gobierno Nacional lo ha hecho, lo cual me parece muy bien. Aún así, Montevideo, nosotros, estamos abocados a entregar de manera gratuita agua embotellada en distintos lugares. Por ejemplo, en nuestras policlínicas, analizando las situaciones de las personas, casos de presión arterial, casos de embarazadas con presión arterial, casos de insuficiencia renal, los médicos recetan agua y con esa receta tenemos un acuerdo con los almacenes, los pequeños comercios, con esa receta los comercios entregan agua que nosotros, por supuesto, pagamos por otras vías. También estamos entregando agua en complejos habitacionales donde viven jubilados, retirados, mayores, digamos, gente de escasos recursos y que ya está jubilada, no trabaja. También estamos entregando agua en los refugios de animales porque también están sujetos a los mismos riesgos y también en lo que acá hay son merenderos y ollas populares. En nuestras policlínicas también los médicos recetan agua para cuando los niños, los lactantes, tienen que tomar complementos porque para preparar esos complementos se precisa agua y no se puede usar esta agua. Se ha sumado un elemento adicional que es la presencia muy por encima de la norma de lo que se llama trialometanos y le hemos solicitado a la Facultad de Medicina un informe que estimo que nos va a llegar hoy sobre las consecuencias, sobre todo detectar cuáles son las poblaciones expuestas frente a la presencia de trialometanos que están en un índice que en vez de estar por debajo de uno está en tres, cuatro y hasta en valor de ese. O sea, intendente, efectivamente, para decirle al resto de Latinoamérica porque además hemos sostenido esta conversación con el senador ex ministro de Medio Ambiente también con funcionarios de OCE finalmente independiente de que se señale que es agua que se puede consumir o que se puede utilizar están por sobre la norma establecida. O sea, por algo existen las normas hemos dicho en todas las entrevistas por algo existían los estándares y esto se ha sobrepasado. Aún así hay riesgo incluso de perder esa agua con esas características o de disminuir incluso las condiciones del agua que actualmente hay disponible en Montevideo. y por lo mismo se ha avanzado en gestiones que permitan a la gente acceder a agua embotellada que por supuesto no es algo sostenible en el tiempo pero en ese contexto que se da además el conflicto por el préstamo que ustedes estaban gestionando con el Banco Interamericano del Desarrollo. ¿Por qué cree usted que el gobierno central se ha negado a darles el apoyo en esa gestión? Con respecto a otras fuentes de agua antes de contestarte la pregunta Montevideo ha puesto a disposición nuestros recursos comunicacionales que son muy fuertes porque la población tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de WhatsApp con un número central que tenemos y en ese sentido muchos particulares han puesto a disposición pozos de agua que nosotros inmediatamente le trasladamos a la empresa de agua para encontrar otras fuentes de agua dulce que puede ser potable o potabilizable eso por un lado y hemos puesto a disposición pozos nuestros ayer mismo en el Jardín Botánico de Montevideo encontramos un pozo de agua que parece tener un caudal muy interesante y vamos a perforar hasta por abajo de la roca para llegar al acuífero y ponerlo a disposición de la población nosotros hemos, Montevideo tiene una actividad internacional muy larga desde muchos años es una ciudad muy activa en lo que se llama la diplomacia de ciudades yo personalmente soy la presidenta de la Unión Internacional de Ciudades y Gobiernos Locales también Montevideo preside lo que es Mercosciudades y por lo tanto entre las varias medidas que disparamos le enviamos cartas a una gran cantidad de organismos, de ciudades amigas que ya nos están respondiendo y una de las cartas se los envié al presidente del MIR del Banco Interamericano de Desarrollo sí, del Banco Interamericano de Desarrollo el presidente, tengo entendido que dio la indicación en la oficina de Uruguay de que ayudaran a Montevideo y conversamos de la posibilidad de que nos entregaran un pequeño préstamo no reembolsable para poder seguir adelante con un proceso de ese tipo se requiere como con cualquier organismo multilateral la veña, digamos del Ministerio de Economía que no nos la dio bueno, a mí me parece una pena una pena pero nosotros digamos, eso pasó me parece lamentable seguimos con el agua pero por qué la pregunta que le hago intendenta es por qué cree que el gobierno nacional no apoyó esta gestión que estaban realizando ustedes yo lo que puedo decir es lo que hace Montevideo nosotros nos enteramos de esta crisis a través de la canilla como decimos nosotros porque la empresa de agua ni el Ministerio de Ambiente ni la Unidad Reguladora de Energía publicaban información lo primero que hicimos cuando vimos que esta situación estaba llegando a niveles verdaderamente alarmantes hace ya más de dos meses es empezar a medir y a publicar los resultados tenemos una política de datos abiertos muy fuerte y en la página web montevideo.gov.ui van a encontrar directamente al entrar toda la información del estado del agua en nuestras policlínicas porque creemos que en una crisis y esto lo sabe cualquiera que maneje una empresa o una organización la regla número uno en una crisis es la información hay que compartir con transparencia la información con la población porque si la población está enterada de la verdad entonces la comunicación cambia porque cuando yo le digo a alguien no riegues tus plantas con agua de la canilla digamos si no le doy la información de cuál es el contexto entonces estoy apelando nada más que a una conciencia o a una voluntad Intendente le quiero hacer una consulta ¿se ha sabido también de reuniones de comité de emergencia a las que finalmente no se ha podido acceder porque los invitados o quienes participarían no han tenido la autorización del gobierno central que ha pedido también o el gobierno nacional concentrar la información precisamente en una voz oficial ¿usted considera que eso puede ayudar a la gestión a que el gobierno nacional concentre la posibilidad de desarrollar las gestiones como por ejemplo la petición al Banco Interamericano del Desarrollo y por otro lado la información que se le entrega a la ciudadanía o cree usted que el gobierno nacional debiera permitir la colaboración de los distintos gobiernos y ante la emergencia que hay en este momento y la crisis que hay en este momento que todas las instituciones pudieran desplegarse o eso podría generar una descoordinación para nada para nada nosotros además hay que mirar hay que levantar la mirada sobre todo en las crisis acá no se trata de que los gobiernos nacionales o departamentales seamos amigos acá es la gente con lo que hay que colaborar no es con el gobierno es con la gente y para colaborar con la gente hay que trabajar nosotros no hay forma de que nos vayan a impedir seguir trabajando para la gente yo no voy a dormir tranquila si sé que en mi policlínica se están atendiendo personas que no tienen dinero para comprarse agua o sea y preparar el complemento para lactantes de menos de seis meses ¿cómo voy a dormir tranquila con eso? entonces acá se trata de cómo se maneja una crisis ¿y van a seguir gestionando algunas cosas ¿verdad? perdón ¿van a seguir gestionando perdón continuaste no no sí por supuesto y seguimos y seguimos en diálogo con embajadas hay embajadas que ya nos han contestado que van a ayudar y por supuesto que vamos a seguir en diálogo pero no es solo eso a ver cómo lo digo una cosa es tener un vocero y otra cosa es taparle la boca a la gente son cosas diferentes taparle la boca es decir que no permita que habla la gente que no hay espacio para las críticas quizás o para la gestión no con información yo cómo le voy a prohibir a los técnicos de la empresa del agua que vayan a una reunión de un comité de emergencia a informar es así no se maneja una crisis no se maneja escondiendo información se maneja ordenándola y al mismo tiempo que se da la información si yo publicara la información del estado del agua y no hago nada bueno entonces lo que estoy haciendo es sembrando alarmas pero si yo publico la información de cómo está el estado del agua que está muy mal y al mismo tiempo genero acciones entonces esas acciones tienen el el marco de la información disponible así como nos parece que hay que trabajar intendente para cerrar usted ha mencionado que con mucha antelación fueron avisando al gobierno nacional y a la ciudadanía de lo que estaba pasando y las alertas que se venían con el agua lo que no fue atendido al parecer con la premura que ustedes hubieran deseado con la anticipación que hubieran deseado no sé si tiene la sensación de que no se está actuando con la urgencia que amerita el escenario y en ese contexto que le pediría también al gobierno nacional pensando en la población la que usted representa le pediría que que trabaje para la gente y que proteja a los más débiles pero cree que ha actuado tarde con poca sentido de urgencia creo que sí creo que sí nuestra reserva porque ¿qué pasa? para que la gente que no es de Uruguay digamos lo entienda un poquito mejor nosotros tenemos una gran reserva de agua dulce que se llama el río Santa Lucía cuyas imágenes estamos viendo en este momento y esa es la represa de Paso Severino eso tiene una cota tiene una capacidad de almacenar unos 67 millones de metros cúbicos de agua y tiene una cota por debajo de la cual no se puede extraer más agua bueno porque los técnicos lo saben porque lo que se empieza a extraer es lodo no es agua extraíble por lo tanto lo que se está haciendo es mezclando parte de esa agua con agua que viene del río de la Plata que es salada por eso los niveles de sodio han aumentado tanto y por eso hay que aumentar el nivel de cloro para desinfectar todavía más al día de ayer nos quedaba de reserva usable en Paso Severino dos millones y algo de metros cúbicos Montevideo promedio por día consume 500 mil metros cúbicos quiere decir que nos quedan cuatro días de reserva eso en cualquier lugar del mundo es una crisis claro que sí por lo tanto hay que ponerse y nosotros estamos poniendo Montevideo está poniendo todo sobre la mesa nosotros estamos poniendo todo sobre la mesa pozos de agua ayudando a la OCE cuando va a ser pozos de agua con la logística nosotros mismos explorando abriéndole a la ciudadanía díganos donde hay pozos de agua que nosotros se los pasamos a OCE le hemos pasado más de 200 pozos la empresa de agua tiene una cantidad de roturas de caños que dan pérdidas la ciudadanía nos reportó más de 2000 puntos con pérdidas se los pasamos todos a la OCE ya hay 600 reparaciones o sea hay que actuar y hay que ser muy creativo ¿verdad? no va a alcanzar con 50 camiones cisternas hay que pensar una logística de cientos de camiones cisternas haciendo agua a otro lugar y que además sea sostenible en el tiempo porque esto no es un problema que se va a terminar no es una situación de una semana y después se volverá la normalidad bueno seguiremos atentos y atentos a lo que está pasando en Uruguay a través de The News la primera señal de noticias de Latinoamérica en contacto en este momento con Carolina Cosa Intendente de Montevideo muchas gracias por esta conversación Intendenta muchas gracias Lucía y un gran abrazo a todos los chilenos gracias a ustedes ¡Gracias!